El que se va es Vieri. Se va Vieri, sí. Se va Cristian Vieri, el dorsal número 32, ha hecho un gran partido, ha sido el mejor del Inter, ha marcado el gol del equipo italiano. Y vamos a ver quién es el hombre que entra al partido. Es Adriano. Adriano, sí, es el brasileño. Vamos a tener muy poco tiempo de ver a este jugador, pero es un jugador interesante, un internacional sub-20 por Brasil, con muy buenas condiciones. Es un zurdo, grande, potente, muy joven todavía, inexperto, y que el Inter creo que va a tener intención de ceder a algún equipo de Italia. Apertura de Seidorf al lado derecho, ahí está Binotto. Binotto en ese balón para Adriano. El brasileño que ha llegado por centro del Flamengo, y hay falta sobre Adriano en su primera intervención. Toldo, y Toldo juega ya por la panda derecha. Mira cómo aguanta el balón, mira, mira, mira. Ahí está Adriano que se ha marchado muy bien, atención a Adriano, metió un buen pase Adriano ahí para Péntola. La verdad es que la interrupción de Adriano. Juega ese balón, el Inter en los últimos instantes de partido, 43 minutos y medio. Atención a la zancada de Péntola, compañero por Adriano. Ahí está Péntola, con el balón controlado, intenta marcharse de Má, que le lee, Adriano. Y el balón se ha marchado fuera por muy poquito, vaya pareja. Qué bonito, qué bonito. Qué pareja estos dos chicos que acaban de entrar a Péntola, ya lo conocíamos, pero Adriano no. Y está haciendo maravillas en estos pocos minutos sobre el terreno de juego. La jugada ha venido precedida de otro control de Adriano. Cresco acompañado por Adriano, ahí está el brasileño. Adriano, mete el centro Adriano, y el balón se pasea por delante de todos. Tres minutos, por tanto, a partir de este instante lo que queda, Raúl, la pide McManaman. Otra vez Cresco, atento en el cruce. Adriano, luchando con Mitchell Salgado, se marcha Adriano. Atención al brasileño. Adriano se ha marchado de dos, continúa para llevarse el tercero. Ahí está Adriano, se va al suelo. Y lo que está haciendo este chaval de 20 años en los pocos minutos que lleva sobre el campo. Cartulina amarilla para Fernando Hierro. Es un jugador muy atrevido, típico brasileño, que le gusta intentar cosas. Y ahora ha intentado una jugada que no le ha salido porque ahí se le ha ido un poquito el balón. Muy bonito. Vamos a ver quién tira, porque hay tortas para tirar la falta. Vemos a Adriano, que con sus 19 o 20 años está discutiendo si tira en la falta por delante de Sidor, de Diviaggio, de Materazzi, de gente veterana. Pero ocurre que Sidor le ha pedido permiso para lanzar, a ver si lanza finalmente. Más tendría que pedirlo a Adriano. Vamos a ver. Sidor, el que está cerca del balón, también está Adriano, Diviaggio, Materazzi ya ni se atreve. Está muy cerquita de la frontal, hay que tocarla muy bien porque es difícil. Hay muy poco espacio para elevar el balón por encima de la barrera y que caiga adentro. Ahí hay lío en la barrera, atención al disparo, cómo le pegó a Adriano, cómo le pegó a Adriano. Impresionante arriba la escuadra y el Inter se va a llevar el trofeo Santiago Bernabéu. Qué impresionante zurdazo, cómo lo ha metido arriba en la escuadra mientras había problemas en la barrera. Y la gente estaba más pendiente de esos problemas que había dentro de la muralla que del disparo del brasileño. Impresionante la reducción de este jugador en los últimos cinco minutos que le ha dado un vuelco completo al partido. Vean qué disparo tremendo. Con la pierna izquierda, pleno de potencia, lo ha metido en toda la escuadra. Imposible de parar. Imposible de parar, espectacular. Y la verdad es que a los que conocíamos un poco a este jugador, incluso nos está sorprendiendo hoy. Verán que no se iba a quedar en el equipo. No sé si después de la exhibición de hoy se lo van a replantear. Es verdad que sale con muchísima fuerza, con muchísimas ganas, pero hay que hacer lo que está haciendo este chico. Y se acaba el partido. Adriano, ese es el nombre de la noche. El Inter de Milán se lleva al trofeo Santiago Bernabéu. Uno, dos, victoria del Inter y pitada para el Madrid. Sí, pitada para el Real Madrid, aunque intentó la reacción en los últimos instantes, pero el público se va sobre todo descontento por ese resultado, por otra nueva excepción en este verano. El Inter de Milán se lleva al trofeo Santiago Bernabéu.